Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Antoine Griezmann. No me parece justo las críticas feroces que está recibiendo el crack francés por parte de algunos aficionados culés, simplemente por fallar una ocasión clara de gol. Todos los grandes jugadores han fallado ocasiones claras de gol. El mismo Messi ha llegado a fallar ocasiones clarísimas de gol. Cristiano Ronaldo ha fallado ocasiones clarísimas de gol. En el partido ayer que jugó la Juventus, Álvaro Morata ha fallado una ocasión con la portería vacía. Sinceramente creo que es injusto crucificar a un jugador por fallar una ocasión cantada de gol. Lo que se tiene que valorar de un jugador es su trabajo y su sacrificio en el campo. Y Griezmann es el jugador que más corre del Barcelona, con una media que no baja de los 11 kilómetros por partido. Antoine Griezmann está en un estado de forma, sobre todo físicamente, fantástico. Y solamente le falta el acierto. Pero claro, lo tenemos que apoyar. Lo tenemos que apoyar. Porque si Antoine Griezmann logra tener ese acierto que siempre ha tenido, va a ser crucial. Y nos va a ayudar de cara a esta liga y también de cara al partido de Champions. Partido muy difícil que tenemos contra el PSG. Y si apoyamos a Griezmann, estamos apoyando a este escudo, a nuestro Barça. Así que dejémosnos de críticas absurdas y apoyemos a todos nuestros jugadores. Que este es el momento de apoyar. Que ya está el Barça, ¿eh? Viendo la luz en el fondo del túnel. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención. Una fuente deportiva muy importante Informa que Messi, después de colgar la foto de la unidad En una de sus redes sociales exactamente en Instagram Mandando un mensaje claro A todos los que están criticando al Barcelona y a la caverna mediática Que está diciendo que este Barça está roto Ha llamado A uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona Y le soltó una bomba referente a su futuro Messi llamó A nada más y nada menos Que a Joan Laporta Y le dijo textualmente Si tú ganas las elecciones presidenciales del Barça Estoy dispuesto a renovar bajando mi ficha Y terminando mi carrera en el club de mis amores El Barcelona Sé que tú siempre has cumplido Lo que me has prometido Y sé que no va a haber mejor presidente Para nuestro Barça Más que tú Me parece una noticia brutal Porque sinceramente Yo también estoy de acuerdo con Messi Para mí no hay mejor presidente Que Joan Laporta De hecho Estoy seguro Que va a ser El próximo presidente De nuestro Barça Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Y'all Y'all